Yo estaba lo más tranquilo leyendo los comentarios de mi último video y entonces Doom Gamer pregunta ¿Qué pasaría si el Doom Slayer estuviera del lado de los demonios? Y dije WTF Hoy tengo que responder eso Bienvenidos, soy Crazy Shul, un gamer psiquiátrico Y hoy, ¿Qué pasaría si el Doom Slayer estuviera del lado de los demonios? Bueno, convengamos que para empezar Doom 2016 sería un juego mucho más corto Porque calculo que lo único que tendría que hacer sería enfrentar a Samuel Heider y destrozarlo en pedacitos Por lo tanto, Doom 2016 no tendría prácticamente ninguna razón de ser Y convengamos que una vez que el Doom Slayer se apodera de Marte El próximo destino para destruir a los humanos sería la Tierra Así que lo que vendría a ser Infierno en la Tierra de Doom Eternal empezaría inmediatamente Así que, digamos, los demonios sacarían al Doom Slayer del sarcófago como en Doom 2016 Pero al revés, el Doom Slayer masacraría a Samuel Heiden Así que ni siquiera Samuel Heiden ayudaría a la Tierra Y luego partirían hacia la Tierra y arrasarían con absolutamente todo Pero vamos a suponer, vamos a suponer que solamente cae el Doom Slayer en la Tierra No invasiones de demonios por todos lados Si no, 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 nos soltamos al Doom Slayer Y en vez de tener que destruir a los Tres Sacerdotes del Infierno Como en Doom Eternal En vez de tener que destruir Tres Sacerdotes del Infierno Teníamos que destruir a los Tres Líderes A los Tres Líderes Mundiales Así que vamos a poner, vamos a elegir, vamos a elegir tres países Supongamos que tenemos China, Rusia y Estados Unidos Y entonces suelta la Doom Slayer en China Y los chinos dicen Que básicamente en chino básico quiere decir Por favor señor Doom Slayer no nos mate Es una perfecta imitación, por cierto Y el Doom Slayer, bueno, masacraría a chinos por todos lados Al grito de muerte a los comunistas Lo cual es bastante, bastante malo Porque a mí me gustan las chinas O sea, las chicas asiáticas, pero son muy atractivas Así que capaz el Doom Slayer, digamos, como es conocido Capaz me deja algunas chicas asiáticas, digamos Si no las termina destruyendo Pero básicamente el Doom Slayer no empezaría ahí Destrozando a todos los enemigos Y obviamente agarraría al presidente de China Y le haría a Hataplaf Y lo destrozaría con un... Bueno, no sé, podría tener el crisol en ese momento Supongo que no se daría que tenga el martillo Así que, digamos, con el crisol destruiría Pero ojo, ojo que esto sería bastante importante Porque los chinos son muchos Los chinos son muchos Por lo tanto le daría el resto del mundo el tiempo para prepararse O sea, sería como carne de cañón los chinos Sería como los demonios, digamos Donde el Doom Slayer va juntando munición El Doom Slayer va juntando vida y todo Va masacrando chino tras chino, tras chino, tras chino Y de repente dice Ok, destruyo al primer sacerdote del infierno Que es el presidente de China Que se llama Chongqing Chuang No me acuerdo como se llama Pero les voy a poner una foto Ahora Ahora está lo siguiente ¿Qué pasaría luego? Porque ahora sí habría problemas de enserio Porque tendría que enfrentar a su primer boss real Tendría que enfrentarse a Putin en Rusia Y entonces el Slayer iría a Rusia Iría a las estepas Iría al lugar frío Iría a la nieve A la alta montaña Para enfrentarse con Putin Y los rusos no son fácil Los rusos son jodidos Y no dejarían con facilidad Que el Slayer entre a la madre Rusia Y entonces el Slayer masacraría a los rusos Porque por más jodidos que sean los rusos El Slayer es más jodido todavía Pero Putin, Putin Es complicado Y veríamos en el horizonte Que aparece Putin bajando de una montaña El presidente de Rusia montado en un oso Y eso sí que sería complicado Porque el presidente Putin No es fácil de derrotar El Slayer podría llegar montado en su dragón Y veríamos al oso y al dragón pelear No sé quién ganaría Probablemente el oso de Putin Pueda destrozar Al dragón del Slayer Pero Comengamos que Putin No está con su armadura Porque si Putin tuviese su armadura de Slayer Capaz sería una batalla Más equilibrada Pero Bueno Afortunadamente para el Slayer Putin no tendría su armadura Pelearían Probablemente por uno Dos o tres días En la nieve En el frío En la mitad de la tormenta helada Y terminaría Ganando el Slayer Porque por supuesto El Slayer es el Slayer Y por más que Putin sea grosso No tiene un nombre tan copado Como el de Slayer O sea Doom Slayer Y por otro lado tenés Putin ¿No? Es un nombre que parece Prácticamente una burla ya hecha Entonces Comengamos que el Slayer terminaría Derrotando a Putin Pero habría sido uno de los enemigos Uno de los adversarios Más difíciles Que tuvo que enfrentar Hasta el momento Y para este momento Ya habría cambiado Digamos Todo lo que es la geopolítica Del mundo Y para este punto Quizás se pregunten Pero Jules ¿Por qué estás siendo tan Absolutamente delirante En algo que te podrías Poner 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 Serio Bueno Claramente Estoy siendo delirante Porque es como Digamos que la tierra No tiene ninguna oportunidad De defenderse de los demonios Aún habiéndose preparado Sin Que esté El Slayer Delirado de los demonios Y sin que esté El Slayer Ayudándolos No tenía ninguna posibilidad Gracias a que el Slayer Los ayudó Quizás Quizás Casi no se murieron Todos Pero Si no estuviera el Slayer Ya estaría condenado Pero si el Slayer Un solo hombre Que puede detener al infierno Estuviese del lado De los demonios Olvídense De que haya cualquier tipo De seriedad A términos de la supervivencia humana Porque no quedaría Ni uno Pero no se preocupen Vamos a seguir con la historia Que se acerca al final Porque enfrentaría Al último jefe Enfrentaría A Trump Al poderoso Hombre Naranja Que no sabe Por qué es naranja Capaz Esto lo distraería Sería complicado Porque por ahí parecería Un demonio Y no sé si no sería un demonio Porque convengamos Que es un individuo De color naranja Lo cual es raro Para un humano Vean las fotos Y díganme Si no es un hombre naranja Realmente es el hombre naranja Y uno Muy poderoso Tal vez No físicamente Pero tiene dinero Suficiente dinero Para construir Un muro Alrededor de los Estados Unidos Para que el Slayer No entre No entre Y ojo Ojo Que esto es complicado Porque todos sabemos Que en los juegos Pueden resultar muy complicado Podemos atravesar paredes Masacrar demonios Partir cosas con las manos Pero de repente Aparece una pared O una cerca De medio metro Y no podemos pasarla Ni superarla Es la regla De los juegos Tenemos que conseguir La llave del color Apropiado En este caso Sería la tarjeta verde Porque bueno La green card En Estados Unidos Para entrar Deberíamos conseguirla Así que el Slayer Empezaría a golpear el muro Y no podría entrar A los Estados Unidos Pero ahí Es donde México salva México Ayudaría ¿Por qué México ayudaría? Bueno Es bastante simple Porque los mexicanos Saben comentar En Estados Unidos Y México En post Porque México Digamos Es de Latinoamérica Y Latinoamérica Es fan De Jules En general Por lo tanto Como son fans de Jules El Slayer Y los demonios No se quieren meter con Jules Y no se quieren meter Con los potenciales Suscriptores de Jules Por lo tanto No van a joder Con Latinoamérica En lo más mínimo Y tampoco con España Porque también ahí Hay seguidores de Jules Digamos Los demonios saben Con quién no hay que joder Y con Jules no hay que joder Pero cuestión Que México Ayuda al Slayer A entrar En Norteamérica Y una vez que entra En Norteamérica La tiene bastante complicado Pero porque entra Por el lado de Texas Y Texas es bastante complicado Todos tienen armas Así que Digamos Es donde el Slayer Realmente tiene su primer Enfrentamiento Contra enemigos Realmente Razonables Para el Slayer Por supuesto El Slayer Los vence sin problema Pero no quiere decir Que sea fácil Porque hasta Las mamás embarazadas Ahí tienen No van con el carrito De los bebés Los bebés mismos Tienen una Thompson Y la madre Tiene un sniper En Texas Todo funciona así Pero una vez que pasa Por Texas Avanza por los Estados Unidos Y llega hasta La Casa Blanca Y se encuentra A Trump Y entonces Se enfrenta a Trump Y le mete Un puñetazo sangriento Y Trump explota Y la Casa Blanca Se transforma En la Casa Naranja Porque Trump Podría ser la Casa Roja Pero calculo Que la sangre De Trump También es naranja Así que en ese momento Sería la Casa Naranja A partir de ese momento Y el Doom Slayer Se asentaría ahí Y se quedaría A vivir En la Casa Naranja Y gobernaría Al mundo Desde su posición En los Estados Unidos Sentado arriba De su trono De cadáveres Y de osos Y otras cosas Que haya masacrado Y capaz montañas De chinos También para Para no Poner un poquito De Porque hay que hacer Variados En los que son Las etnias Del mundo No El Doom Slayer Claramente El Doom Slayer No es racista Por lo tanto Los cadáveres Van a ser Cadáveres variados También de hombres De mujeres Porque hay que Ser inclusivos También hay que poner Mujeres Por lo tanto El Doom Slayer Tendría hombres Mujeres Blancos Negros Asiáticos De todo Habría de todo Y si son Hombres gays Si son transexuales También Todo 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 Porque El Doom Slayer No discrimina Y eso Damos y caballeros Es lo que pasaría Si el Doom Slayer Fuera Un demonio O estuviera Del lado de los demonios Ahora Díganme ustedes Que les pareció Esta historia Totalmente Verídica Les parece Razonable O piensan que Quizás tendría Algún otro inconveniente Que me haya saltado A pesar del gran Estudio Y gran Velacidad Que puse En este Relato Déjenme en los comentarios Que harían ustedes Diferentes O que verían Ustedes De forma Diferente Y si es la primera vez Que están en mi canal Les voy a dejar La verdadera historia Del Doom Slayer Y de paso La historia De su conejita Daisy Y de momento Muchachos Nos veremos La Próxima Olie P YJ MUCHo MUNCHO 阿 Ta P todd